La oficina principal de este edificio continúa vacía, esto debido a que los diputados no definen quién la ocupará. La fiscal antes que finalice 2015. Yo cruzo los dedos porque aquí así sea. El FMLN y ARENA continuarán las conversaciones para alcanzar un acuerdo en elección del Fiscal General de la República. En una reunión sostenida, acordaron que la próxima semana cada partido político presentará una lista reducida de cinco candidatos que consideren idóneos para ser el titular del Ministerio Público. Aunque tal como marcha el proceso, otros partidos consideran que se podría iniciar 2016 sin Fiscal General. Hasta que no se concluya por lo menos con los cinco o las cinco últimos finalistas, no podríamos decir nosotros quién queda afuera y quién queda adentro. Otra semana tener listas cortas de las preferencias de cada instituto político en base a quienes van a votar. Entonces encajan mejor en el perfil de lo que cada quien quiere para Fiscal General de la República. Candidato que proponga ARENA lo va a vetar el FMLN, candidato que proponga el FMLN lo va a votar ARENA. Y así vamos a pasar el año y no vamos a tener Fiscal General. En la actualidad son 61 candidatos. Sin embargo, algunos gozan de mayor apoyo que otros. Luis Martínez aún figura entre los favoritos. También se escucha el nombre del superintendente de competencia, Francisco Díaz. Pero los diputados no se atreven a casarse con nombres. Dicen que lo primero que buscarán es consenso en sus fracciones. Este es el caso del partido ARENA. En días recientes, varios legisladores de este partido manifestaron públicamente que no apoyan la reelección de Martínez. Vamos a tener 10 nombres por cada diputado. Y se sacarán coincidencias. Y de ahí se van a sacar las coincidencias internas. Y el que más tenga la coincidencia, todos hemos decidido que vamos a aceptar esa democracia. Ante los problemas en la elección del nuevo fiscal, es el adjunto el que ha asumido funciones. Darle al país el fiscal que se merece. Un fiscal comprometido con el combate de la corrupción. Un fiscal comprometido con el combate de la impunidad. El resto estamos listos. Ya presentamos candidatos. Pero ARENA parece que ayer no lograron concluir en quién va a ser o quiénes van a ser sus propuestas formales. Aparte de la falta de consenso en la elección del nuevo fiscal, los diputados tampoco tienen acuerdo en la elección del Consejo Nacional de la Judicatura, otro organismo que forma parte del sistema judicial que está sin titular. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.